Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta barra de Psicocápsulas. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho abordar, desde dentro del problema y desde fuera me gusta mucho verlo, y es la depresión. ¿Por qué me encanta la depresión? ¿Por qué es un mal de nuestros días? Es parte de esta salud mental que hemos descuidado, que hemos olvidado, y entonces vamos cayendo en un proceso de disforia, es decir, de displacer. Piero placer ante la vida, pierdo interés por salir, por comer, por leer, por ver la televisión, por hacer ejercicio, me va ganando la monotonía. Y esta disforia va aumentando, voy perdiendo el interés, tanto que dejo de comer, hay trastornos alimentarios, tanto que hay trastornos del sueño, tanto que me limito a salir con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia, empiezo a perderle el sentido a la vida. Acabo por encerrarme en un espacio, en un espacio físico pequeño, como puede ser mi recámara, pero acabo por encerrarme en un espacio físico, que es mi mente, mis emociones. Voy encerrándome y voy aislándome. La depresión se manifiesta poco a poco, aunque puedo mencionar dos momentos. Uno, un episodio depresivo, que puede ser leve, moderado o grave, y esto se da en las últimas dos o tres semanas. De momento, alguna situación activa alguna conducta y entonces ya no quiero salir, ya no quiero ir, me voy encerrando, me va ganando el pesimismo y me quedo en casa. Este es un evento depresivo, insisto, puede ser leve, moderado o grave, y hay que atender. Otra manifestación de la depresión es la distimia. Cuando el proceso se da de una manera crónica y tiene más de un año que me siento triste, que me siento apagado, cuando recuerdo es que me gustaba ir al cine, es que me gustaba ir al parque, es que me gustaba ir a comer con mis amigos, pero he dejado de hacerlo durante los últimos ocho meses o un año. Ese proceso es distímico y es una depresión crónica. Tanto en la depresión crónica o distimia, como en un evento depresivo mayor, no podemos salir solos. Esta frase que te dicen, échale ganas, tú puedes, no es cierto, sí échale ganas, pero necesitas ayuda. No es que no puedas, no. Necesitamos la ayuda de un profesional que me diga qué hacer. ¿Qué hacer para salir adelante? ¿Qué hacer para vencer este proceso depresivo? Porque van a ser factores ambientales los que están allí, deteriorando mi relación con el medio. Pero también pueden ser factores biológicos. Puede haber genética, puede haber una baja en la producción de serotonina, una falla en la recaptura de serotonina, puede haber algún proceso alimentario que te está dando problemas, incluso problemas a nivel de tiroides que pueden estar afectando tus emociones. Entonces, si alguien te dice, échale ganas, tú puedes, desde su enfoque quizá. Pero cuando tengo un problema de depresión, siempre, siempre es necesario acudir a un profesional. Cuando llegas a gabinete te diremos, hazte estudios de esto, de aquello, los remitiremos al médico especialista y abordaremos desde mi enfoque, con un enfoque cognitivo-conductual para rescatar cuestiones positivas. Pero en verdad, esto lo digo con el corazón en la mano, soy totalmente sincero en ello. Cuando alguien se siente deprimido, no le digamos, échale ganas, por favor, porque esto contribuye a aumentar la depresión, porque te va a decir, yo le echo ganas y no puedo salir. Entonces, si alguien está deprimido, no le digas que él puede, porque no puede y contribuyes a la depresión. Si tú notas rasgos de tristeza en alguien, ayúdale, acompáñale, estímulale, incluso llévale al especialista, en este caso al psicólogo, pero no le digas que él puede, hay que buscar la atención y hay que darle un acompañamiento, porque si fuera tan fácil salir de la depresión, no habría tratamientos, no sería necesaria en su caso la medicación, o no habría toda una estructura de protocolos para atender la depresión, no es fácil. Entonces, cuando sientas que has perdido el interés por comer, que has tenido baja de peso o incluso has ganado peso, que pierdes el sueño o que ganas horas de sueño, cada vez duermes más o duermes menos, no te satisface la relación con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, cuando te aburren las cosas fácilmente. Es decir, cuando te sientes disfórico. ¿Qué es disfórico? Cuando no tienes placer. No tienes placer, bueno, ni siquiera en las actividades sexuales, perdemos el placer por la vida. Esto es un proceso depresivo que hay que atender. ¿Cómo lo tengo que atender? A través de un profesional que nos dé el acompañamiento. Ya sea médico, si es necesario, o bien que sea terapéutico para poder tener las herramientas necesarias. Yo recomiendo en este momento, si alguien se siente triste, primer punto, coméntenlo con alguien importante. ¿Quién es alguien importante? ¿Papá, mamá, un compañero, esposa, al esposo? Alguien que tenga autoridad moral contigo. Porque es necesario que se tiendan los puentes. Si te sientes triste, hay que atender. No lo dejes solito. No lo dejes solito. Estamos para buscar apoyo cuando nos sentimos tristes. Empieza a recapitular. Haz un poco de memoria. Jala las cosas positivas que tenías en el pasado. Ve jalando tus logros. Ve escribiendo. Es que pude hacer esto, pude hacer aquello. Vamos a ir escribiendo estos logros, que también sería una tereita si tienes un proceso depresivo. Escribe tus logros. Escribe cuáles han sido tus mayores gustos. Escribe cuáles son tus fortalezas. ¿Por qué? Porque una vez que recuperemos esto y lo traigamos del pasado al presente, voy a tener más herramientas para salir adelante. Porque la depresión es una conducta desadaptativa. Me va a llevar a cometer errores, a sentirme triste, a alejarme de la gente y puede tener desenlaces muy serios la depresión. Entonces, yo invito a todos los que están por allí. Si alguien se siente triste, digamos, las últimas tres semanas podemos pensar ante un episodio depresivo y hay que buscar atención. Si alguien se siente triste desde hace más tiempo y ha tenido una pérdida por el interés de la vida en general, hay que buscar atención. No podemos solitos. No podemos solitos. Y entiendo que los factores ambientales son importantes. No hay mucho que ofrecerle a los jóvenes. La violencia es muy fuerte. La crisis económica está complicadísima. El cambio climático. Todo lo que tú quieras ver nos va haciendo que seamos susceptibles. Entonces, por favor, si te sientes triste, pide ayuda. En esta nueva generación somos visualmente gratificados de manera inmediata a través de las redes sociales. Se ha demostrado a través de estudios importantes que el estar pegado a Facebook, a Instagram, a Twitter, genera depresión. Porque empiezo a compararme de manera inconsciente con aquellos y lo que yo no tengo. Con lo que son y lo que yo no soy. Con cómo se ven y yo no me veo. Estamos viviendo en un mundo falso. En un mundo de imágenes creadas. De Photoshop, de filtros. Y cuando yo no me ajusto a estos estándares es muy fácil que me sienta deteriorado porque no estoy en ese nivel. Esto contribuye a mi depresión. Yo te invito a que hagas la prueba. Unos días cambia tu celular por una buena lectura. Y hay lecturas geniales. Hay lecturas increíbles. No necesitas gastar. Hay lecturas en PDF gratuitas. Pero entonces vamos a hacer la prueba. Una semana. Siempre te pongo de prueba una semana. Una semana deja el teléfono y cámbialo por un libro. Te vas a sentir mejor. Y si te sientes triste, contáctanos, mándanos un mensaje en los comentarios. Te orientaremos. Pero no estás solo. En un proceso depresivo piensa siempre que no estás solo. Si necesitas platicar, por aquí estamos. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias.